Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Mi alma tiene sed de Ti Mi alma tiene sed Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Mi alma tiene sed de Ti Mi alma tiene sed Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Estás derramando la unción aquí. 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 Espíritu Santo, ven a herver. Derrama tu fuego y tu poder. Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Ep chaque après-misión. ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Como no cantarte, oh María Como no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría Como no amarte, oh María Como no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor Mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones Nunca me abandones, madre mía Con tus bendiciones cada día Mía, ruega por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó De mi corazón Luminosa estrella Luminosa estrella Que hermoso es alabarte Señor, al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines, alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan partir Con mi nos y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan partir Con mi nos y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Que hermoso es alabarte Señor Al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines Alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan partir Con mi nos y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan partir Con mi nos y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Oh 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 ¡Gracias por ver el video! 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 De corazón a corazón Yo te canto esta canción De corazón a corazón Yo te exalto mi Señor De corazón a corazón Yo levanto adoración De corazón a corazón Manifiesto mi amor Aleluya, te amo Aleluya, te exalto Aleluya, te exalto Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, te exalto Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, su porte y su paz Su llegada llenó de alegría Su llegada llenó de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anahuac De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anahuac Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar A Juan Diego la Virgen le dijo A Juan Diego la Virgen le dijo Este cerro el hijo, este cerro el hijo Este cerro el hijo para ser mi altar Este cerro el hijo, este cerro el hijo Este cerro el hijo para ser mi altar Y en la tilma entre rosas pintadas Y en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amaba, su imagen amaba Su imagen amaba, su imagen amaba Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial En sus penas se postra de enojos En sus penas se postra de enojos Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia el tepeyá Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia el tepeyá Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La guadalupana, la guadalupana La guadalupana bajo el tepeyá La guadalupana, la guadalupana La guadalupana bajo el tepeyá Si en algún momento de mi vida He dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay un problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no la calme No hay dolor ni angustias Que Dios no la sane Si él llevó Si él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a quien te agobian Él las llevará Y dijo Vengan a mí Los trabajados y cansados Que yo los haré Descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada Que Dios no pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste en la cruz No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no la calme No hay dolor No hay dolor ni angustia Que Dios no la calme Si él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agodian Él las llevará Si él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si él llevó las cargas del mundo Si él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Si él llevó las cargas del mundo Las cargas que a mí te agodian Él las llevará Y dijo Y dijo Vengan a mí Los trabajados Y cansados Que yo Los haré Establezar Como mi respiración Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Recibe Señor Mi adoración Como el mar acoge al río En un abrazo total Donde el río desaparece Haciéndose agua del mar Que mi adoración Resulte de tu agrado Bendito Padre amado Mi generoso dueño Causante de mi paz Que mi adoración Sea mi modo de vida En santidad Y activa Como lo pides tú En espíritu y verdad Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Porque todas Tus promesas Tus promesas Fueron hechas Fueron hechas Para mí Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Lo tengo todo Porque infinito Lo tengo todo Es tu amor Porque tú Tú eres Eres mi fuente Eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Viene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí 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 El Señor El Señor Está pasando Por aquí El Señor El Señor Está pasando Junto a ti El Señor Está pasando Por aquí El Señor El Señor Está pasando Por aquí El Señor Está pasando Junto a ti El Señor Está pasando Por aquí Y seguro Él te quiere Bendecir Está pasando Está pasando Está pasando Está pasando Está pasando Está pasando Por aquí Está pasando 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 El Señor Está pasando El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. ¿Qué está pasando? Está sanando. Está pasando por aquí. Está pasando. Está sanando. Él está pasando por aquí. Está pasando. Está sanando. Está pasando. Está pasando por aquí. Él está pasando. Él está pasando. Y te está sanando. Él llena tu corazón. Está pasando. Está pasando. Está pasando. Está sanando. Él está sanando. Está pasando. El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Ave María 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 Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ave María 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 Ave Maria Ave María, Ave María Aliméntame Señor, aliméntame siempre con tu Espíritu Santo Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte, que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús, Señor Jesús, Tú eres mi guía Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Pon aceite en mi lámpara Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Gracias por ver el video